Voy a empezar por el 94, pasó el 94, pasó lo de Andrés, fue una tragedia, pero yo sabía jugar al fútbol, yo no me iba a retirar, yo iba en busca de mi revancha, yo creo que eso es de las cosas que tiene el arquero, nosotros no nos podemos caer ante el gol, al contrario, tenemos que levantar para que no haya más goles, entonces después del 94 tenía que volver a la selección, y me demoré un año y medio para volver, pero volvimos, y vino después Boca, y vinieron muchos éxitos, títulos, reconocimiento, etc. ¿Fue difícil después de lo que sucedió con la muerte? Fue difícil, pero también había que entender en el país que vivimos, y para nadie es un secreto que nuestro país es un país violento. Y en esos años era mucho más violento que hoy. Claro, yo siempre digo que, y hablando con Pacho y todos los muchachos, creo que Andrés, sin tener que ser así, se equivocó en el momento, porque había que dejar que todo se calmara, había una decepción muy grande. Eso no significa que tuvieses el derecho de reprochármelo, pero había que entender que por la naturaleza de nuestros colombianos, de lo que somos nosotros, pudiese pasar algo así, y más en un sitio donde hay licor. Yo me quedé en Estados Unidos, yo dejé que... ¿Pero hubo preocupación de algunos de los jugadores que pertenecían a ese plantel o no? Sí, claro. Para regresar a Colombia. Decían que yo seguía. Pues yo regresé, yo regresé, pero bajo unas condiciones donde, lo mismo, dejar que todo se calmara, y volver a la cancha, y volver a ganarme el nombre en el terreno de juego. Pero es la naturaleza de Colombia. ¿Qué le vamos a decir a la gente? ¿Le vamos a mentir? Si nosotros estamos en guerra desde la conquista.